Buenas chavales, bienvenidos a Northspinning. Hoy voy a hacer un vídeo comentándoos un poquito sobre unos vinieros que he pedido. Algunos ya los he probado, otros son nuevos, a ver qué tal van. Y nada, os dejaré abajo los links y si os gustan y queréis probarlos, pues echadle un ojo, pero yo creo que van a ir bien, estos que he pillado yo creo que van a ir bien, los vamos a ir viendo y a ver qué tal. Voy a empezar por estos que tengo aquí, son como, son un tipo lanzón, pequeñito, son de la marca Queen House, son pequeñitos, pasan 14 gramos, más o menos, son bastante pequeñitos. Yo creía que iban a ser un poquito más grandes, pero bueno, esto es para Ria y tal, deberían de ir bien, tienen buena pinta. A ver qué tal van, voy a sacar uno. Tengo el hombro fastidiado y no puedo levantarlo. Mira que sí, esta cajita. Estaría mejor que trajesen por lo menos dos cabezas, dos cabecitas, pero bueno, como veis, la pinta es muy buena. Y nada, a ver qué tal nadan. Son muy flexibles, se ve que se mueven. Y nada, ya os digo, pesan 14 gramitos, pesan muy poco. Y la pinta es súper buena, evitad un lanzón pequeñito o algo así, una anguila pequeña. Y buena, buena. Pille tres colores, pille amarillo, que lo tengo por ahí adentro, ya no lo saqué. Pille amarillo, pille este color así más marroncito y este es verdes. Y nada, la pinta es bastante buena. A ver qué tal, a ver qué resultado dan, pero la pinta es buena. Pues tengo por aquí otros, también tipo lanzón, de la marca Blux. Este se lo sacaron hace poquito, hace nada. Pesan 27 gramos. Y este sí que tienen una pinta buenísima. imitan a una amarga que creo que todos conocemos, no voy a decir cuál es. Pero la pinta es súper buena. Vamos a sacarlo de aquí, así de ahí. Nada, este sí que vienen los dos montados, que eso se agradece. Yo prefiero que vengan así ya. Cualquier venino, que vengan ya dos unidades, por ejemplo, y que vengan ya con la cabeza y con todo. No tener que andar quedándote después con cuerpos sueltos, tienes que andar buscando las cabezas. Es un lío. Y este tiene una pinta buenísima. Están súper bien acabados. El color abajo es como medio translúcido y tiene algún tono así como violeta, lila. Está súper bien. Le vemos la cola. Tienen un... Bueno, fallo, que no es fallo, lo tienen muchos vinilos, que se sale de la cabeza fácil de ahí, se despegan, ¿veis? O sea, hay que echarle una gotita ahí de super glue y listo, y se arregla. Pero, por lo demás, la pinta es súper buena. Pille dos colares. Pille estos. Pille estos y pille otro color que tengo por aquí. Voy a decir que huelen un poquito a plástico, como a petróleo o algo así. Pero bueno, pues pille este color también. Para así, para... No esté el más revuelto. Necesitemos más color, algo más llamativo. Y pesan lo mismo. Son del mismo tamaño y todo. Yo os digo que son de la marca Blux. Os dejaré abajo los links y si os gustan y tienen buena pinta, pues no dudéis en probarlos. Porque, además, son económicos. No pasa ninguno de los que os voy a enseñar de cuatro euros y pico, cinco. Estos creo que no llegan ni a cinco euros. Estos que he pillado. Estos son un poquito más baratos, incluso. Vamos a seguir. Voy a ponerlos por aquí. Usted tiene pintaza, ¿eh? Este color es súper chulo. Ahora os voy a enseñar otros también que tengo por aquí. Que creo que también todo el mundo los conocemos. Que son estos. Este es muy blanquito y no se ven bien en la... Dentro del paquete. Son de la marca FTK. Cogí dos colores. Para probarlos. Y ya he probado varias imitaciones de este señuelo. Y hasta ahora este es el que mejor pinta tiene. Son un poquito más duros que el original. Un poquito más duros. No están tan bien acabados como el original. Bueno, es lógico. También por el precio que tienen. Que también son muy económicos. Y trae seis piezas cada paquete. Cinco, cinco. Trae cinco. Cada paquete. Cinco cuerpos. Los cantos no son tan redondeados como el original. Que yo tengo alguno ahí. Lo que es el canto es un poquito más... No está tan bien acabado. Pero... No tienen duda. Ya os digo. Tienen el agujerito para meter la cabeza. Todo. Es prácticamente igual. Sacando el detalle ese del... De los bordes que son un poquito menos redondeados. Tienen algún fallico por ahí pequeñito. Están... Tienen muy buena pinta. La textura ya os digo. Es un pelín más duro. Pero poco más, eh. Un pelín más duro solo. Y pillado ya os digo. Cogí los color verde. Y los blancos. Tengo aquí uno blanco montado. Y ahora tengo montado porque está con el brazo así. Si me pongo ahora a montarlo tardo... Un año. Como veis. Las cabezas las venden aparte. Quedan bien. Tienen... Sí. Cambia el anzuelo. Se ve un poquito más el anzuelo por abajo. Que los originales. Pero bueno. La pinta es súper buena. Y yo creo que están... Creo que van funcionar prácticamente igual. De hecho las cabezas... Me gusta más la de este. Por el ojal. Los originales tienen un ojal muy pequeño. Y hay alguna grapa que no entra. Y tienes que andar cambiando las grapas a veces. Yo como uso varias. Pero ya os digo. La cabeza está súper bien hecha también. Os voy a enseñar ahora una cabeza... Una cabeza... Desmontada que tengo por aquí. Vienen los paquetitos así de dos. Vienen dos unidades. De la cabeza. Tiene un fallo el paquetito. Se rompen. Y a veces vienen por fuera. Pero bueno. Como vienen bien embaladas. Da igual. No se pierden. Y nada. Les voy a enseñar por aquí. Ya os digo. La cabecita esta. Si el sistema es igual. Que el original. Como veis el sistema es idéntico. Pero tiene el tema ese. De que el ojal es un poquito más grande. Y se agradece. A mi me gustan más incluso estas. Pesan 25 gramos. Las cabecitas estas. Las que pedí yo. Tienen de varios pesos. Varios tamaños de vinil. Estos son de 90. Y el anzuel es... El anzuelo se ve... Es duro. No es... Ya lo estuve mirando. Y está bastante bien. Es durito. Y nada. La verdad. La verdad es que muy bien. Las cabecitas bien acabadas. Y el ojal un punto a favor. Por lo que lo tengo. Nada. Vamos a... Por ahí mismo. La bolsa. Voy a enseñaros otro más. Que tengo por aquí. Este sí que ya los he probado. Y funcionan. Entonces van bien. No los he probado demasiado. Pero el poco tiempo que los he probado. Ya me han dado capturas. Son de la marca Sphishing. Estos también son imitación de... De... De unos que andan por ahí. Que tampoco voy a decir cuáles son. Y la verdad es que... Yo los estoy viendo. Mirando. Y yo diría que son prácticamente idénticos. O idénticos. Tienen el tema de que... Igual el acabado de los colores. No es tan perfecto como el original. Pero es normal. Es que esto vale. Este es... Este paquete trae 6. Y vale dos euros y pico. No les puedes pedir más. Y aún encima... Tienen olor. Huelen como a... Así algo como a gamba. O algo así. No huelen a ese plástico... Tan fuerte como los otros. De hecho no huelen nada a plástico. Huelen al olor este que le metieron. No se... Pone ahí abajo, ves. Y... Este si que nadan bien. Ya los he probado. El poco tiempo que los he probado ya me han dado captura. Y... Nada. Van bien. Este los utiliza mucho un... El original los utiliza mucho un... Un youtuber... Que es francés. La Baraka Bars. La Baraka Bars. No se si lo conocéis. Hace unos videos super buenos. A mi me gusta mucho. Lo veo... Lo sigo y lo veo bastante. Y los utiliza bastante los originales. Y le dan buenos resultados. Tanto para pintos como para aluvina. Ya os digo. Nadan super bien. Nadan super super bien. Pille varios colores. Ya tenía en otros colores y pillé más. Pille esos negros. Estos verdes. Unos azules. Y... Estos naranjas. Más llamativos. Y son todos igual. Tienen todos el olor. Son de 95 milímetros. 9 centímetros y medio. Y ya os digo. Nadan bien. Estos si que merecen la pena. Y además son baratos. Probar no se pierde nada. Y son super baratos. Si la textura del vinilo. Está bien. No es muy blando. Ni muy duro. Aguanta bien. Los trincazos. De las maragotas. Y yo los monto con esta cabeza. Que tengo aquí. Son de la marca Funhaus. Son 14 gramos. En total. El vinilo te anda en. Veinti y pocos gramos. Veintiuno. Veintidós. Por ahí andará. Y estas cabecitas van super bien. Y si el anzuelo es muy duro. Tengo aquí uno montado. Para que veáis como queda. Quedaría así. Y ya os digo. Con esta cabecita. Van perfectos. Y las cabecitas también no son caras. Son bastante económicas. Y van super bien. Y nada. Ya veis que bueno. La pinta es buena. No es tan. No es tan. Es que para el precio que tienen. Que es ridículo. Y que nadan. Nadan super bien. Nadan muy bien. La verdad es que. Que muy bien. Y nada. Los probaremos. El. Esto ya los he probado. Estos ya que funcionan. Estos de aquí todavía no. Pero yo os digo. Que este puede funcionar seguro. Este de. De Blux. Funciona seguro. Segurísimo. Porque están super bien hechos. Y yo creo que van a nadar bien. Porque de esta marca. Yo tengo más señuelos. Y van bien. Es una marca que hace. Bueno. Bastante buenos. Señuelos. A pesar del precio. Que son económicos. Estos. Y se agradezco. Porque. Las marcas. Originales. Se pasan un poco. La verdad. Con los precios. Y mira. El acabado de esto. Es que. No tiene casi nada. Que envidiar. Al original. Es que está super bien hecho. Yo me estuve fijando. Hasta los colores. Tiene como unas irlicencias. Es medio traslúcido. Aquí no se ve. Pero no se. No se ve bien. Pero super chulo. Y ya os digo. Bueno. Llega a 5 euros. Super económico. Y nada más. Si os ha gustado. Y queréis que suba más vídeos. De vinilos. O otro señor. O de Aliexpress. No dudéis. En los pedidos. Los tengo más. Por ahí. Tengo unos Sawamura. Que ya los tengo también. Más que probados. Que funcionan. Sawamura. Bueno. La imitación. Y. Y tengo por ahí. Alguna cosilla más. Que os enseñaré. Unos paseantes. Que me llegaron. Tengo que ir a recogerlos. A la oficina de correos. Y nada. Si os ha gustado. Dadle un like. Compartid. Y. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buena pesca. Ánimo ahí. No. No. No.